Así fue el ingreso de las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Fiscalía General de la República y PNC a las instalaciones del Consejo Ejecutivo Nacional Coena. El Juzgado de Extensión de Dominio ordenó allanar el lugar con el objetivo de recuperar los fondos supuestamente desviados de una donación realizada por Taiwán durante la administración del expresidente de El Salvador, Francisco Flores. Las autoridades informaron sobre otros bienes que serán embargados al Partido Tricolor y que supuestamente fueron obtenidos de manera ilícita. Previo al proceso, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció que los 2.9 millones de dólares de la deuda política del partido de derecha serán inmovilizados. Se procede al embargo de dos bienes inmuebles, este es uno de ellos. El allanamiento por parte del Ejecutivo fue realizado bajo un fuerte despliegue de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo un día después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos diera a conocer la lista Angel, sobre la cual el fiscal general de la República, dijo lo siguiente. Yo solamente lo único que voy a mencionar en este momento es que yo respeto el derecho interno de Estados Unidos, de igual forma como el perro que respete el derecho interno de los Estados Unidos. Por su parte, el presidente Bukele dijo a través de su cuenta de Twitter que las instalaciones del Cohena serán convertidas en un gimnasio para atletas. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.